La Zona Cero Es curioso, le comentaba Jesús cuando planteamos el programa que yo, mi primer contacto con Charles Babbage fue en cierto modo obligatorio, lo tenía que estudiar dentro de la parte teórica de un máster de informática que hiciera acabar la carrera y es gracioso porque no le prestan aquel entonces ninguna atención, no me parecía curioso en nada, bueno, un tipo que hacía máquinas de cálculo. Y sin embargo luego años después profundizando en su vida en un libro magnífico que se llama Los piratas del chip donde hacen una introducción estupenda sobre los primeros sistemas de computación, me parece un tipo extraordinario y curiosísimo. Bueno pues Jesús, Carlos ya nos ha dado alguna pista sobre en qué se detenía este curioso personaje. Sí, bueno, yo llegué a su conocimiento por otras vías, de todos los sabidos las aficiones informáticas de Carlos. Por los árboles, no lo digas, no lo sabía. No, pero yo llegué por dos, primero por mi afición a la criptografía, Charles Babbage hizo pues bueno, muchos avances en la criptografía, entre otras cosas también porque era un genio excéntrico y también porque tuvo relación y esta noche saldrá a colación con una hija de Lord Byron, ya sabéis también mis aficiones, ¿no? Por la literatura y sobre todo por los enigmas literarios y por los entresijos que tiene la literatura. Entonces una de las hijas de Lord Byron, que le salió matemáticas y no poetisa, pues tuvo relación científica con Charles Babbage. Entonces a partir de ahí me interesó muchísimo este personaje y cuanto más supe y averigüé sobre su vida me di cuenta que estábamos ante un ser excepcional, posiblemente ahora muy poco conocido en España, pero que, por eso le estamos dedicando este monográfico, pero que contribuyó a tantas ramas de la ciencia y sobre todo a las máquinas analíticas que yo creo que bien se merece un recordatorio. Solo una cosa, como estamos en la zona cero, si me gustaría hacer una, además yo creo que a los que conozcan algo de Babbage de la parte matemático-científica les va a dejar alucinados que es el interés enorme que tuvo Babbage, sobre todo en su juventud, en lo sobrenatural y lo oculto, como por ejemplo Nintendo que hizo que comprobar la existencia del diablo y una serie de cosas que la contaremos. Bueno, pues vamos a enmarcarlo también, Carlos, en la época, estamos hablando del siglo XIX, el primer tramo del siglo XIX. Efectivamente, en la hace 1791, en Totnes, en Devonshire, era de una familia, bueno, que era hijo de un banquero y de una, bueno, realmente, es decir, bueno, de Betris Pluckett, que en realidad era de una familia pequeños terratenientes ingleses, y él ciertamente tenía dinero. Bueno, eso le permitió, bueno, pues un estudio ni más ni más que en el Trinity College, en Cambridge, y, bueno, pues la vida que tenía, pues realmente desahogada en una época, pues complicada. Fijaros que la tenía un año en el que prácticamente la Revolución Francesa estaba en todo su apogeo. Y además en Inglaterra, que en aquel entonces era el primer impulsor y motor de la primera revolución industrial de la historia. La verdad es que, como típico inglés de la época, del romanticismo inicial, y además muy bien educado, y en una sociedad que además era muy original y muy ingeniosa, como la que le rodó a él, que dio un montón de genios en la primera mitad del siglo XIX, pues Betris fue de los que lo aprovechó. Pero hay que decir que, bueno, que independientemente de sus máquinas calculadoras, de las que ahora hablaremos, y de su participación en sociedades de todo tipo, desde la sociedad estadística a la analítica, realmente, cuando le he preguntado a Jesús al principio si fue por los árboles, es porque, aunque casi nadie lo sabe, Bebich fue uno de los, bueno, de los fundadores del primer sistema de análisis de hidrochronología, es decir, el análisis de la antigüedad de los árboles por el sistema de contar los anillos. Vamos, también, también. Es otra cosa, claro. Mr. Bebich era un adelantado a su tiempo. Sí, sí, y por eso fue un incomprendido. Claro. Era un excéntrico. Tuvo muchísimas anécdotas en este sentido, ¿no? Y vamos a contar una, un poco, para ver las características humanas que tenía este personaje antes de adentrarnos, posiblemente, pues eso, en las otras características científicas, incluso parapsicológicas. Pero una anécdota que siempre me llamó la atención es que, claro, protagonizó muchísimos incidentes en su vida personal, precisamente por este carácter que tenía retraído, pues el clásico científico inglés del siglo XIX. Y tenía una aversión a los ruidos. Le molestaba, sobremanera, cualquier ruido que se hiciera cerca de su casa o cuando él iba caminando. Y, sobre todo, le molestaban los producidos por la música callejera londinense. Vamos, que en España sería feliz. Bueno, aquí sería felicísimo el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y centró sus iras contra los organilleros italianos que, por aquella época, abundaban, ¿no? Fíjate. Estaban ahí por las calles inglesas con el chunta, chunta, chunta. Sí, pero eso era como Love, que odiaban a los inmigrantes italianos que llegaban a Estados Unidos. Pero Belgras era un racista. Sí, lo que pasa es que no era tanto porque fueran italianos, necesariamente por el ruido que armaba, ¿no? Los hombres pues estaban ganando con su dinerillo. Bueno, pues fue una guerra sin cuartel. Mientras Laveich les perseguía legalmente y recababa toda la legislación y jurisprudencia que podía, bueno, pues los músicos reaccionaron haciéndolo la puñeta, como sabían hacer ellos entonces. Se situaban bajo las ventanas de su domicilio en Dorsey Street, en Londres, y le ofrecían pues diversas serenatas, encerradas, y todo tipo de ruidos, ¿no? No quería pan, bueno, pues tenía hogazas enteras el Baveich. La cosa es que el enfrentamiento entre otros bandos se hizo tan célebre en Londres que yo creo que ya la gente iba allí a presenciar las serenatas, ¿no? Y cuando Baveich acudía a la policía, que acudía varias veces a denunciar estos hechos, irritado además por estas bandas de músicos callejeros que le perseguían a todas horas, y además que le gritaban y se mojaban de... Pues justo cuando ponía la denuncia, la policía iba allí para comprobar realmente si le hacía ruido, y los sorvalieros totalmente en silencio. Las bandas callaban y se hacían los sordos, nunca mejor dicho. Bueno, ¿y por qué piensas tú, Carlos, que le interesaba tanto el mundo preternatural o sobrenatural? Pues, bueno, se sabe por anécdotas suyas de su juventud. Hay que tener en cuenta que cuando él es un niño comienza el apogeo de la novela gótica, y además que en los inicios, por ejemplo, el monje, se escribe cuando él empieza en el colegio. Él, se sabe, se sabe dos anécdotas muy divertidas. La primera es que, muy impregnado del alma romántica de la época, cuando él era un niño decidió comprobar la existencia del diablo. Entonces, como era, en el fondo ya tenía también un espíritu científico notable, pues se llevaba haciendo una prueba, que es la mejor manera de comprobar estas cosas. Entonces, sacó su propia sangre, dibujó un círculo con un pentáculo en el sótano en su casa y se pudo hacer una invocación. Entonces, como no aparecía por ahí nada, pues bueno, concluyó que el diablo no existía y que no la tomó de la pena. Ah, muy bien. Pero no fue lo único. Es decir, se apostó con un amigo... La mentalidad científica. Sí, sí, sí. Cuando tenía 14 años, se apostó con un amigo, una, bueno, una impresionante apuesta que consistía en que el primero de los dos que muriese se comprometía a aparecérsele al otro. Bueno, lo que pasa es que hay que ser inglés para lo que hizo. Es decir, cuando se murió su amigo, que tenía 18 años, la noche que se murió, Bebich, en vez de estar afligido o, bueno, preocupado o triste, lo que hizo es esperar durante toda la noche a ver si se lo aparecía. Entonces, también anoto que, bueno, como no se había aparecido, que realmente los fantasmas no formarían parte probablemente del mundo que nos afectaba, a los seres humanos. Y a partir de entonces, realmente, con esa edad, es cuando él, bueno, se casó muy joven, con 23 años, y, bueno, su vida familiar, lo hablaremos de ella, fue realmente más que esa estroza absurda. Tuvo 8 hijos en 13 años, a una velocidad y un ritmo increíble, luego se le murió a la mitad, nunca nos hizo ni caso. Su mujer se murió con 35 años, supongo que echa polvo, de que no le hiciera absolutamente ni caso, porque se tuvo que encargar la educación de sus hijos. Tanto es así que cuando su mujer murió, se tuvo que encargar la madre de Bebich, porque él seguía pasando de todos sus hijos. Y el caso es que, bueno, que él empezó muy prontito a adentrarse en lo que luego serían las bases de los sistemas de... Él había trabajado en el cálculo diferencial de la Croix y también había fundado en 1812, es decir, cuando era realmente joven, la sociedad analítica con Herschel y con Peacock. Porque esas sí parecen, Jesús, las verdaderas aportaciones al mundo científico, ¿no?, de Charles Breivich. Sí, 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 está claro. Pero él prácticamente se metió con casi todos los inventos que él podía idear. Y de hecho, pues, se sabe que tuvo contribuciones a aparatos ferroviarios, a luces de señales, avances de criptografía, como mencionaba al principio, a cerraduras para hacerlas mucho más seguras, incluso para adivinar las apuestas de caballos que luego comentaremos. En fin, se metió en muchísimas aventuras y se arruinó muchísimas veces. La verdad que para los negocios no valía un duro, sin embargo, sí, para las máquinas de cálculo, que realmente fue su pasión. No olvidemos que Mabeich estaba obsesionado por la observación experimental, por un imperismo exacerbado. Él quería comprobar las cosas y era como demasiado riguroso, demasiado perfeccionista. Hasta el punto que, como decimos, la gran pasión fue esas máquinas de cálculo. Diseñó varios modelos que estaban, pues, muy por delante de los medios tecnológicos de su época. Por eso también fue un incomprendido. Hasta iban allí sus amiguetes para ver in situ estas máquinas de cálculo. Bueno, pero su gran perfeccionismo le impidió finalizar la construcción de una sola de ellas. Fue incapaz. ¿Por qué? Porque a medida que iba avanzando se le iban ocurriendo más modificaciones, más novedades, más mejoras, que alargaban su finalización. Por tanto, nunca llegó a terminar ninguna. Una cuestión sobre esto. Esto es muy típico de los científicos, no tanto de los... Por ejemplo, es justo lo contrario de lo que le pasaba a Edison, que cada vez que alguien soltaba una idea, te construyó una máquina que lo hacía. Era justo el caso contrario, pero la anécdota de cómo se fabricó la primera máquina calculada de Bebich es genial. Él tenía una subvención, tenía una subvención del gobierno británico, en ese sentido trabajaba como los científicos europeos actuales, trabajaba directamente para el gobierno. Lo que pasa que realmente el problema que había es que, como ha dicho Jesús, nunca conseguía acabarla. Pero resulta que, bueno, George Holtz, que era un carpintero sueco, un carpintero sueco que un día se leyó un artículo sobre la máquina diferencial en la revista de Edimburgo en 1834. Y entonces, al leerlo, al leer el artículo de Bebich, lo que hizo el carpintero sueco es, dada su habilidad en la construcción de máquinas, y bueno, tenía cierta habilidad también en la fabricación de máquinas con ejes diferenciales, pues decidió construirla. Y la construyó. Con lo cual, para sorpresa de todo el mundo, incluyendo al propio Bebich, se demostró que su máquina era perfectamente factible y que se podía construir. Y a partir de entonces, lo cual también era inusual, dado su carácter, se dedicó en cuerpo y alma a intentar que la máquina, aunque no fuera construida por él, ni los modelos que la siguieron, fuera apreciada y se pudiera utilizar de alguna manera. Hasta que finalmente tuvo su gran éxito en 1855, cuando a la exposición de Francia se le concedió la medalla de oro. Y además, cuando al año siguiente, el gobierno de los Estados Unidos fue el primer país del mundo en adquirir una máquina calculadora Bebich, en este caso para el observatorio de Dudley, en Albany, muy cerca de Nueva York, que fue el primero que lo utilizó para hacer cálculos de tipo astronómico. Y a ver esa vida familiar tormentosa, Jesús, ¿qué pasa? ¿Que se relacionó con la hija, con la primogenita de Lord Baird? Exactamente, sí, sí. Bueno, como acaba de contar Carlos, pues tuvo una vida familiar bastante larga. Yo creo que, precisamente por su manía que tenía los ruidos, yo creo que los ocho hijos no le iban a contribuir precisamente a esa concordia. Hijos del silencio. Y serenidad. Sí, lo mismo le pasaba a Juan Jacobo Rousseau, que el pobre, pues bueno, el pobre, el desalmado, los cinco hijos que tuvo, pues con una costurera, al final los dejó en un orfanato y se murieron a las pocas semanas, sencillamente porque no soportaba tener niños a su alrededor en la guardilla, porque eso le impedía pensar como un filósofo. Bueno, pues Babil no llegaba a esas paranoias. El buen salvaje. El buen salvaje, sí. La verdad que algún día hablaremos de la auténtica realidad de Rousseau. Y veremos que el contrato social y su obra de Emilio era una justificación a sus desmanes sociales, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo amparaba en esos fundamentos filosóficos que luego influyeron tanto en la Revolución Francesa. Babil no llegaba a tanto. Su actitud no era tan paranoica como la de Rousseau. Pero sí tuvo un encuentro importante en su vida, tanto para él como para la hija de Lord Byron, Ada Byron. El hecho es que se conocían hacía un tiempo, pero hay un momento en que acude a una de las conferencias de Babbage y ve que estos visionarios avances que está diciendo Babbage sobre las máquinas analíticas, pues a ella la convence bastante. Estamos hablando de Ada Byron, que era hija del matrimonio frustrado que también tuvo Lord Byron, casado con Isabel Milbanque, que duró solo un año y además renegó de la mujer. Ya sabemos la vida licenciosa que tuvo Lord Byron, que estuvo liado prácticamente con todo el género femenino de su época, incluso de alguno masculino. Pero con esta mujer tuvo una relación muy tormentosa. Se quedó embarazada pronto. No quiso saber nada de su hija, nació además una hija preciosa de ojos azules, a la que llamó Ada Byron. Fíjate cómo sería esta hija y la relación que tuvo con su padre, que con el tiempo, cuando se casa con el conde de Lobelach, ella cambia su apellido y a partir de ese momento quiere ser llamada Ada Augusta Lobelach. No quiere el apellido de Byron. Ni ella ni su madre. Por eso le inculcó todos los principios matemáticos, porque no quería que fuera una poetisa, no quería que tuviera la vida bohemia de su padre, de repente por la vida desgraciada que les dio a los dos. Bueno, entonces se encuentra, y es un encuentro, yo creo, fortuito, de esos grandes encuentros que se dan en la historia de la ciencia. Porque incluso se habla de que hubo alguna relación más que la meramente científica, que incluso hubo una relación pasional entre ellos. No está demostrado. Yo creo que no, yo creo que Mavis iba por otros derroteros, pero bueno. Yo creo que era una relación pasional con Mavis, que estaba siempre obsesionado con algo. Pero es verdad que tuvieron una relación muy estrecha durante bastante tiempo. El hecho es que inician una colaboración muy fructífera y también una especie de relación personal. Años después, la joven idearía lo que sería el primer lenguaje de programación de la historia que en su honor, con el tiempo, se le llamó el lenguaje de programación Ada, con mayúsculas además, que yo creo que a muchos de los oyentes le sonará. Bueno, pues viene precisamente de la hija de Lord Byron. El hecho es que cuando esta mujer se casa, se casa también muy joven, de hecho a los 28 años, Ada Byron ya estaba casada y con tres hijos, y además tenía una carrera matemática y profesional envidiada por prácticamente todos sus congéneres. De hecho, es una de las mujeres que más adelantó en su tiempo. Bueno, y es fruto de esa amistad entre Ada y Babbage, que se fue complicando con el tiempo por una razón, y es que Ada se aficionó a las apuestas en las carreras de caballo, muchas veces empleando el dinero del científico, claro, no era tonta la mujer. Y Babbage, acuciado precisamente por esos continuos derroches de su compañera Ada, le da por crear una máquina. Como es un buen inventor de máquinas, entonces empieza a idear un posible artilugio o una fórmula infalible de apuestas en el que acertar a los caballos ganadores. Evidentemente, no lo consigue, se arruina y la relación se deteriora hasta tal punto que incluso acaba trágicamente porque Ada muere prematuramente. Cargada de deudas, muere a los 36 años de edad por un cáncer de matriz. Casi como su padre, ¿eh? Sí, sí. El padre murió a los 37, la maldición de los Byron, ¿eh? Sí, una maldición de los Byron. Muchos murieron a los 37. Sí, bueno, ya tiene su amigo íntimo, Shelley, también. Sí, 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 sí. Bueno, salvo la mujer de Shelley, ¿no? Que es la que escribió, al final, la autora famosa de Frank Steck, que al final vivió muchísimo más, pero vivió una vida muy tormentosa. Es cierto que toda la gente que rodea a los Byron solía acabar de una forma muy trágica y además siempre con experiencias muy desagradables, muy desastrosas para todos. Bueno, ahí termina un poco la historia de Ada, una historia de 36 años, pero realmente, ya digo, una de las pioneras en la informática. Y en el año 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le ofrece su particular homenaje y desarrolla ese lenguaje de programación que llaman Ada como la primera programadora de la historia. Yo creo que esa es la gran contribución por los dos personajes que están muy unidos. Quería hacer una primera observación para los oyentes. Bueno, la primera máquina, la que hoy dice que estaba subvencionado su desarrollo por el gobierno británico, era una máquina de cálculo diferencial. La que él desarrolló con Ada es una cosa totalmente distinta, una máquina analítica, que además, bueno, pues tenía una serie de cosas que la hacían prácticamente igual, por lo menos en la que era su concepto, a lo que hoy sería una calculadora de propósito general. Además de eso, estaba controlado por una secuencia de instrucciones. Había una unidad de proceso, había una memoria central, había una forma de entrada y salida de datos, y sobre todo lo que había era más importante, se podía controlar paso a paso a través de lo que, bueno, algo parecía a lo que llamaríamos un programa. Era una calculadora que iba mucho más allá de lo que se había hecho hasta entonces. Lo que pasa es que, obviamente, y eso es cierto, no servía para el... Bueno, por supuesto no se hizo millonario apostando los caballos, pero es que nunca hubiera servido para eso. Sin embargo, sí hubiera podido tener muchísimas utilidades prácticas porque era infinitamente superior a la máquina que hubiera comprado Estados Unidos en 1856, que, por cierto, también la compró luego el gobierno británico y que lo usaba como controladora del Departamento General de Registros. Es decir, era ya un sistema que permitía controlar o calcular sobre grandes volúmenes de datos. Bueno, parece que este hombre recibió reconocimiento en vida, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, pero sobre todo cuando él es auténticamente reconocido es, curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el gobierno británico realmente se da cuenta... Sí, pero que es cuando... Ya por entonces está un poco perjudicado. No, 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 sí fue reconocido. Y está reconocido, Carlos. Ocupó la Cátedra Lucasian de Matemáticas en la Universidad de Cambridge. Esa, para que veáis una idea, anteriormente a él, un siglo antes, la había ocupado Newton. ¿Sabéis quién ocupa ahora mismo esa Cátedra Lucasian de Matemáticas? Una de las cátedras más prestigiosas del mundo. Hawkins. Hawkins, exactamente. O sea, lo que dice es que fue en vida. Claro que fue reconocido. Lo que pasa es que no fue tan reconocido por lo que es conocido hoy en día. Es decir, que eso ocurre en muchos científicos e inventores. Que una parte, importante, pero no absolutamente decisiva de su vida, la dedican a algo que luego, curiosamente, es lo que les hace perdurar en el tiempo. Y no otras que en su momento, bueno, pues les hicieron ser... Fíjate, él fundó la Sociedad de Astronomía, la Sociedad de Estadística, la Sociedad de Analítica. Es una persona muy conocida y con... Además, aparte de todo, como siempre tuvo dinero, nunca tuvo problemas, siempre tuvo... Bueno, hasta que se relacionó con nada, ¿eh? Bueno, hasta nada, pero con los caballos. Un asito muy peligroso. El estatus social era muy alto, se relacionaba con... Había estudiado, solo los compañeros de colegio. Eran toda la élite británica, los que venían de Trinity College como él. Entonces, eso le dio siempre ciertas ventajas en el sentido de que nunca fue un margina. Hombre, se relacionaba con Humboldt, con Laplace, con Darby, con lo mejor... Y nunca tuvo, efectivamente, nunca tuvo problemas para transmitir su conocimiento a la gente. Y eso, por supuesto, ayuda siempre. Él murió en 1871. Lo que quiero decir es que murió bastantes años antes de que de verdad se pudieran construir las primeras máquinas de cálculo a propósito general como la suya, realmente eficaces, transportables y cómodas de usar o de utilizar. La verdad es que hay un bonito homenaje por el que le hizo en la Universidad de Harvard, el Howard Eichen, que era el que dirigía el proyecto Mark I, que era una de las máquinas calculadoras que se encargaron durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo de una manera muy sencilla que si Beivich hubiera vivido 75 años más, él estaría en palo. Y vivió bien, Beivich, ¿eh? Vivió 80 años en el siglo XIX. Sí, sí, 79-80 años, y no conocemos exactamente qué mes, pero entre los 79-80 años vivió bastante para la época, ¿no? No, la verdad es que gracias, yo creo que a pesar de los urbanilleros italianos estos, vivió suficiente. Fue reconocido, y lo raro es que viviera tanto tiempo, por la anécdota que yo iba a contar, que me pareció graciosísima y que también revela un poco su personalidad. Ya os he dicho que tenía, era un observador experimental, yo creo que obsesivo, ¿no? Y una de las veces se introdujo en un horno encendido para constatar y registrar personalmente lo que pasaba a su cuerpo sometido a una alta temperatura. Está contando de un horno que estaba a 50 grados. Es el colmo del empirismo, ¿eh? Sí, es el colmo del empirismo. Bueno, sobrevivió, evidentemente no murió de eso. Sí. Y de esta experiencia sacó la conclusión de que podría soportar el calor del cráter del Vesubio, al que defendería años después durante un viaje a Italia, y también sobrevivió. O sea que tenía la manía de comprobarlo todo como hacía, ¿no?, con lo de las experiencias con el más allá. Bueno, si no se presentaba a su amigo muerto es que el más allá no existía. O sea, como él había sobrevivido a los 50 grados, pues quiere decir que todo el mundo podía sobrevivir. En fin, tenía esta mentalidad, que yo creo que también es lo que hizo que fuera tan pionero en muchísimos avances científicos de la época. Charles Babbage, la verdad es que hoy hemos descubierto a uno de esos personajes curiosos de la historia y además vital y fundamental para algunas cuestiones. Así que estamos muy complacidos en este monográfico Zona Cero. Muchas gracias, Jesús Callejo. Toma esta máquina para calcular la quiniela, los 14 resultados. Ya, y las pilas. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Toma, Carlos, para ti este puedes acertar todos los resultados de básquet de aquí a 50 años. Joder, básquet, no voy a hacer la primitiva. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián.